hola hola amigos qué tal bueno como vieron en el vídeo pasado pues hice un pequeño una pequeña muestra pero no me traje nada de recursos del otro porque pues me estaba muriendo de hambre no lleve comida y al parecer pues una vez te sales del mapa y vienes ya no puedes regresar ahora cometí un error aquí los saqueadores estaban en esta parte de acá yo me acerqué a uno para pues ver si me daba otras coordenadas pero no quería un botín pero no estaba seguro si era el botín que yo recogía del vecino este o del jugador de su base o botín que tenía que darle yo de mí de mi base entonces yo les dije pues no darles nada entonces se fueron y me dijeron que bueno que refuerce bien mis paredes que ellos van a no me amenazaron me amenazaron con venir y pues y bueno asaltarme no me voy para el mapa global y me salen y me salen dos este bueno como van a ver ahorita que cargue vamos a verlo me salen dos flechas rojas una como verán hay una voz y una de la horda de zombies no y otra es de los saqueadores los saqueadores pueden romper tus paredes y robar cosas de tus cofres tienes que reforzar tu casa y colocar trampas para protegerte de los ataques bueno en dos horas van a venir y van a atacar mi base yo voy a esperarlos yo voy a calcular voy a estar a este preparándome voy a poner barrera con pinchos voy a voy a ver si rompen las paredes bueno van a poder entrar por mi única entrada que tengo no pero por los pinchos no van a poder pasar entonces voy a ver de hacer una manera de reforzar un poco más mi base y cuando falten unos cuantos segundos voy a grabar un vídeo voy a entrar a mi base y los voy a esperar si lo voy a esperar a ver a ver qué tan fuertes son y a ver si los puedo matar antes de que intenten robarme no así que nos vemos en dos horas muchachos hasta luego